Cada día nos acercamos a un desastre medioambiental, y en un futuro próximo podemos enfrentarnos al problema de las enfermedades masivas, el hambre y otras consecuencias del descuido de actitud hacia el medioambiente. El mundo moderno está a punto de agotar los recursos del suelo, pero gracias a Anatoly Eduardovich Unitsky, autor y creador de la tecnología producción de Biohumus Uterra y el Ixir de suelo Uterra, se encontró una solución. Biohumus Uterra es una enmienda orgánica natural del suelo que contiene un complejo de vitaminas, minerales, así como macro y microelementos necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. El Ixir de suelo Uterra es un fertilizante biológicamente activo para plantas, que contiene sales solubles de ácidos úmicos, ácidos fúlbicos, humina, así como todo el espectro de microorganismos de valor agronómico en alta concentración. Los productos Uterra aumentan el rendimiento y calidad de los productos agrícolas, aceleran el crecimiento y desarrollo de las plantas, restauran y mantienen la fertilidad del suelo y protege a las plantas de enfermedades y plagas. Empecé a pensar en crear Uterra en mis años de estudiante. Fue hace más de 50 años cuando soñé que dominaríamos el espacio y traeríamos industria, fábricas y plantas de energía. Y la gente también vivirá en estaciones habitadas, porque es necesario mantener esta industria. Por tanto, es necesario crear condiciones más cómodas para las personas en el espacio, condiciones para la vida que hay en la Tierra. Debería haber las mismas condiciones que, por ejemplo, en los subtrópicos. Esta es una temperatura confortable, aire limpio, saturado, con el olor de las flores, limpio, agua limpia, tierra donde crecen las plantas, jardines. Y alimentos para los que viven allí. Y comencé a trabajar en el diseño de asentamientos espaciales. Parecen un cilindro o una bola. Al girar alrededor de su eje, surgen en él fuerzas centrífugas. Puedes poner una capa de tierra en el interior, plantar jardines sobre ella y vivir en estas condiciones. El hombre es un producto terrenal. Vive 4.000 millones de años en las condiciones de la Tierra. Y luego pensé, ¿qué tipo de suelo debería haber en un asentamiento espacial así? No debe ser el que ahora muere en el planeta por fertilizantes, minerales, pesticidas y productos químicos tóxicos. No soy agrónomo, pero me intereso por el crecimiento de las plantas y los animales, cuál es la base de la vida, la base de la fertilidad, los suelos. Y me di cuenta de que el vermicompost es la base de la fertilidad del suelo y el principal alimento de las plantas. Una planta es una criatura multicelular, vida multicelular, y una célula es un antiguo organismo simple que una vez apareció en el océano y tomó de allí toda la tabla periódica. Y esto es más de 80 sustancias químicas. Y me di cuenta de que todos debían estar en el suelo, porque todos los organismos vivos están formados por células, y la célula es la base de la vida. Durante miles de años de existencia, la humanidad ha creado la tecnología de ingeniería, y ha creado la industria que vemos. Si tomas lo que la humanidad ha creado durante miles de años de su existencia, la totalidad, todo el poder industrial y de ingeniería, y compárelo con una célula, entonces la célula será miles de millones de veces más compleja que toda esta industria creada por la humanidad. Y quien creó esta vida fue un ingeniero, porque se trata de una estructura de ingeniería única. Y abordé esto como ingeniero. Durante los últimos 100 años, cuando comenzaron a utilizar intensivamente productos químicos, y a arar los campos a una profundidad de casi medio metro. Y luego, cada año, eliminaban de allí toda la tabla periódica. La composición de los suelos se deterioró 100 veces. Sobre, ¿qué dice esto? Hace 100 años, para obtener los microelementos necesarios, tenía que comer una manzana. Ahora necesito comer un cubo de manzanas. Entonces, comencé a entender que es necesario cambiar todo esto. Todo esto está mal. Hace varios años, en uno de los primeros EcoFests, dije, tenemos cientos de miles de inversores de 222 países y regiones viviendo en los cinco continentes del planeta. Encuentren un pedazo de tierra limpia y virgen y traigan dos o tres kilogramos de esa tierra a Marina Gorka, en Bielorrusia. Ahora ese suelo ha sido traído ya de 110 regiones del mundo, de los cinco continentes del planeta, de casi todos los países del mundo. Entonces, creé un banco de suelo en Marina Gorka, donde recopilé toda la diversidad de la biosfera protozoos del suelo. Entiendo que el humus sin ellos no se convertirá en humus, estará muerto. Y en este suelo con nuestro humus crecerá un suelo sano, orgánico y ecológico. Los alimentos como lo eran hace cientos de millones de años. Y, por eso, yo creé un banco de suelo, donde toda la diversidad de la biosfera de la biosfera de la biosfera, y, por eso, yo creé que el humus sin ellos no se convertirá en humus. El segundo componente importante de Uterra son los microorganismos beneficiosos del suelo que recolecté en la granja campesina Unitsky en Marina Gorka. Aquí sabemos cómo seleccionarlos, cómo propagarlos, cómo restaurarlos y cómo luego introducirlos en Uterra. Por lo tanto, Uterra es un producto complejo de la biosfera. Esto no es algo que inventé, sino algo que siempre ha estado en la naturaleza. Simplemente entendí cómo sucedió todo y restablecí todos estos procesos. Tenemos una estación combinada con un soporte de anclaje y hay una sala en la parte inferior que no es muy adecuado para el cultivo de plantas. Allí no hay suficiente luz y la temperatura no es la adecuada. Allí nadie se ocupa realmente de estas plantas. Y entonces pensé, hagamos aquí el experimento. Hicimos cuatro cajas y las llenamos con arena del desierto. Y le agregamos un 1% de vermicompost desmenuzable. No se trata de mucho en absoluto. ¿Qué es el 1%? En 10 kilogramos de arena y 100 gramos de Uterra desmenuzable. Las cuatro cajas son iguales, las condiciones de iluminación son las mismas, la temperatura es la misma. Y decidimos compararlo con nuestros competidores. Aquí en Dubái se venden muchos biofertilizantes, diferentes que se anuncian como los mejores biofertilizantes del mundo. Tomamos semillas de tomate cherry y las plantamos en las mismas condiciones, 5 semillas en cada caja. Agregamos a las cajas el producto de un competidor, un segundo, un tercero, así como nuestro vermicompost. Y empezaron a regarlo con una solución de vermicompost líquido en la proporción según lo recomendado por los fabricantes. Y que es interesante, en la primera caja de 5 semillas no brotó ni una sola semilla. En la segunda caja brotaron tres semillas, algunas de las cuales estaban frágiles y enfermas. En la tercera, alguna se hizo más fuerte, pero todavía estaba enferma. Y donde está Uterra, ya han crecido enormes arbustos. En aquellas condiciones donde no hay luz, donde la temperatura no es la misma, donde detrás de ellos nadie se preocupa, donde todos están en las mismas condiciones. Ni una sola flor creció en un solo tomate que fertilizamos con los productos de nuestros competidores. Y todo está sembrado de flores y frutas. Ya hemos comido varias decenas de trozos. Y todo lo que hay, sigue floreciendo y creciendo. En condiciones generalmente no adecuadas para el cultivo de tomates. Por eso vengo diciendo desde hace tiempo que sabemos cómo convertir cualquier desierto en un jardín. Agrega una capa de Uterra del 1% a la arena. Y luego, usando un elixir líquido, fertiliza, riega y quedará a cultivar un jardín. Por eso, ya estamos construyendo la primera planta de producción de Uterra en los Emiratos para 10.000 toneladas de elixir al año. Esto es mucho. 10 millones de botellas. De estas fábricas debería de haber miles de ellas en el planeta. Y debería haber más de una planta de este tipo en cada país. ¿Por qué llevar el elixir tan lejos? Debe usarse localmente. Aquí hay materias primas. Las materias primas son lignito, combustible. Las materias primas son pasto y estiércol. La materia prima es acerrino. Cualquier materia orgánica, incluso el papel triturado, también es materia prima. O los residuos domésticos también son orgánicos. También son materia prima. Y que también podemos transformar toda esta materia orgánica e inorgánica en humus. Y elevar la fertilidad de todo el planeta, de toda la Tierra. Produciremos tanto humus que no solo el planeta Tierra, sino también haremos fértil todo el sistema solar si es necesario. La entrada de una empresa en el mercado internacional es imposible sin un equipo de profesionales. Entendiendo cuán competitivo es el mercado, es importante presentar un producto de calidad que esté listo. Satisfacer las necesidades de millones de personas en todo el mundo. El nombre Uterra no surge por casualidad. Detrás de él se esconde toda una filosofía, un mensaje global y una misión a la que nos adherimos. Creando un elixir de suelo y el biohumus que no tiene análogos en el mundo. La estrategia de marketing se construye teniendo en cuenta las características específicas del mercado y la realidad. Denis Bolochin, gerente de marca del proyecto Uterra, junto con su equipo, elaboraron cuidadosamente cada paso de nuestra entrada al mercado global de fertilizantes orgánicos. Desde la creación de un logotipo e identidad corporativa, hasta un análisis global del mercado de ventas y una clara diferenciación en un entorno competitivo. Solo un producto probado y de alta calidad que haya demostrado su eficacia en condiciones reales puede ocupar posiciones de liderazgo entre cientos de análogos durante mucho tiempo, abonos orgánicos y fertilizantes del suelo. En los últimos años, científicos y asistentes de laboratorio registran los resultados de las investigaciones realizadas en un laboratorio especial y en invernadero. Lo que permitió evaluar de manera integral la efectividad de los productos Uterra. Durante los experimentos, se obtuvieron indicadores de rendimiento que fueron un tercio mayor, un tercio superior a la media. Hola, mi nombre es Chana. Me gustaría contarles sobre un experimento que realizamos con el elixir líquido Uterra. Lo realizamos para ver cómo, en general, puedes utilizarlo en condiciones desérticas y en un entorno con varios competidores que se encuentran en el mercado de Dubai. ¿Qué hemos hecho? Tomamos una cantidad absolutamente igual de semillas de tomates cherry. Todas las semillas fueron plantadas en condiciones absolutamente iguales. Se colocó arena en los contenedores con la adición de uno o dos por ciento de vermicompost desmenuzable. No fue científico el experimento. Lo configuramos exclusivamente para nosotros para ver qué obtendríamos como resultado. Y eso es lo que tenemos. En el recipiente donde se plantaron las semillas y donde agregamos Uterra, 100% de germinación, los resultados superaron todas nuestras expectativas. El experimento comenzó el 20 de julio. Y cuatro meses después, el 20 de noviembre, cosechamos los primeros frutos, tomates cherry rojos. También hay un informe donde hay fotografías intermedias y se registra todo en cada etapa del crecimiento del tomate. ¿Qué tenemos de nuestros competidores? Uno de los de los competidores no tenía ni una sola semilla en la fase inicial. El segundo competidor lo perdió todo. El tercer competidor solo tenía dos plantas que sobrevivieron, pero no tenían ni una sola flor. Donde están los contenedores de Uterra, hay frutos rojos colgando, hay frutos verdes frescos, hay flores nuevas, es decir, esperamos una cosecha aún mayor. Con este experimento queríamos asegurarnos de que nuestro elixir Uterra funcione en condiciones arenosas, en condiciones desérticas, para compararlo con los competidores que operan en el mercado. Y nos aseguramos de que en condiciones de arena los frutos pueden crecer y madurar. Los probamos son bastante dulces, por eso estamos muy satisfechos con el resultado. Las pruebas se llevan a cabo en Marina Gorka, en la República de Bielorrusia, en el territorio de la granja campesina de Unitsky. Aquí es donde se cultivan plantas, frutas y verduras, en modo experimental, utilizando el elixir de suelo Uterra. Ya se trate de un laboratorio cerrado donde se recogen muestras de suelo de 110 regiones del planeta, o de un invernadero. A limitar diversas condiciones climáticas, las tecnologías de producción de Uterra demuestran la riqueza del sabor de los productos cultivados durante todo el año. Frutas, verduras maduras y lenas de vitaminas OOO. Ahora he llegado a la granja campesina de Unitsky, donde se produce uno de los componentes principales, el elixir de la fertilidad. Me refiero al biohummus de Uterra. El ecologista Alexander Pavlyuchenko nos contará sobre las cualidades de este producto. Alexander, ¿qué está pasando aquí ahora? Si hablamos de la nutrición de la lombriz, ¿cuál es la composición de este alimento? Ahora, aquí se está dando el proceso de alimentar y alimentar al gusano. Colocamos una nueva capa de sustrato, de la que posteriormente se obtendrá el biohummus de Uterra. Sin revelar secretos comerciales, ¿qué tiene de especial el biohummus de Uterra? No puedo decir nada sobre la composición del sustrato y los componentes nutricionales de la lombriz, porque esto constituye un secreto comercial del producto. Hablando de la raza única de gusanos, ¿cómo conseguiste criarlos? La singularidad del biohummus de Uterra reside en sus tres componentes. El primer componente es la composición única del sustrato, a partir del cual luego se obtiene el biohummus. El segundo es la colección de microorganismos que se suma en una colección de microorganismos del banco de suelo ubicado en la granja. También, la unicidad es que hemos criado una raza única de gusanos. ¿Y el nombre de este gusano? Desarrollamos nuestra raza de gusanos mediante la selección, mediante la selección de un sustrato, mediante la selección de un componente microbiológico y mediante la selección de condiciones. Combinando con estos parámetros, obtuvimos una raza única de gusano, que difiere de la original. Y esta raza consume productivamente nuestro sustrato único, que en última instancia produce producto realmente bueno. Por favor, dime, ¿cuántos gusanos hay? Lo llamamos Lumbricus Uteris. Alexander, dime, ¿se está trabajando para mejorar el lombricompost? En un metro cuadrado, tenemos al menos 50.000 gusanos. Alexander, gracias por la interesante historia y buena suerte en tu trabajo. Sí, se está trabajando en el campo de la armonización de todos los parámetros del biohumus y también se está trabajando en su composición. Optimizamos la composición añadiendo productos orgánicos obtenidos de forma natural. Al producto final añadimos microelementos únicos y bastante raros, que no se encuentran en análogos de nuestro producto. Alexander, gracias por la interesante historia y buena suerte en tu trabajo. Gracias. Estoy en el biolaboratorio de la sociedad anónima cerrada String Technologies, donde se están desarrollando los productos Uterra por orden de la granja campesina de Unitsky. Y ahora hablaré con el jefe del laboratorio Nikifor Zyl. Quería hablarte sobre el producto que creaste, el elixir de fertilidad Uterra. Ahora lo produce en masa la granja campesina de Unitsky. Dime, Nikifor, ¿cuánto tiempo te llevó desarrollarlo? La idea de este producto fue desarrollada por Anatoly Eduardovich Unitsky durante más de 40 años, porque ese es el tiempo que lleva investigando en el campo de la mejora de fertilidad del suelo, agricultura y ganadería ecológica. Comenzamos a desarrollar este producto en el año 2021, ya en abril de 2022. El año pasado pudimos empezar a producirlo porque teníamos una buena base de investigación para ello. Ya veo, Nikifor, cuando la granja campesina le estableció ciertos parámetros, ¿conseguiste resistirlos a todos? Cuando se acercó a nosotros, trabajamos con ellos para finalizar los términos de referencia, porque tenían una visión sobre la dirección conceptual y los requisitos de calidad del producto y ya teníamos nuestra propia visión de un producto respetuoso con el medio ambiente. Juntos llegamos a comprender que recientemente la composición de microelementos de los suelos ha aumentado significativamente. Se añaden al suelo principalmente tres nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. También microelementos y ultramicroelementos tan importantes que utilizamos en el producto Uterra no se agregan, por lo que las plantas no contienen toda la lista de nutrientes esenciales. Además, a largo plazo, la fertilidad del suelo está disminuyendo, la cantidad de humus disminuye y el uso activo de fertilizantes y pesticidas minerales reduce la fertilidad del suelo, reduce la cantidad de microorganismos y reduce el porcentaje de humus en el suelo. Y para obtener el mismo rendimiento, es necesario aplicar cada vez más de estos fertilizantes. Hemos elaborado una especificación técnica para un producto que resolverá estos problemas, para aumentar la fertilidad del suelo, minimizar el contenido de microorganismos patógenos y garantizar que las plantas estén saturadas al máximo con microelementos. Para que los productos cultivados con nuestros fertilizantes orgánicos sean de calidad agrícola, pero al mismo tiempo, se mantengan las condiciones para altos rendimientos, estos eran los requisitos y nosotros los hemos cumplido. Los productos que ha creado hacen honor a su nombre, Elixir de Fertilidad. Y ahora hablaremos sobre la calidad del Elixir de Fertilidad de Uterra con el jefe de la Oficina de Biotecnología, Iván Nalyotov. Hola, Iván. Hola. Iván, sé que eres estudiante de posgrado en Ciencias Agrícolas en la Academia Estatal de Agricultura de Bielorrusia. Sí, eso es cierto. Ahora hablaremos del proyecto Uterra. ¿En qué procesos estás involucrado? En primer lugar, evalúo el efecto complejo de Uterra sobre los procesos fisiológicos y bioquímicos que ocurren dentro de las plantas. Ya has creado el Elixir de Fertilidad Uterra. ¿A qué indicadores afecta? En primer lugar, sobre los procesos de fotosíntesis. La propia fotosíntesis desencadena otros procesos, lo que permite a la planta acumular más tejidos, frutos, azúcares, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo más importante en este proceso. El hecho es que el complejo único de Uterra incluye macro, micro y ultramicroelementos que se encuentran solo en Uterra. Ya veo. Estos fueron procesos internos. ¿Cómo se puede determinar externamente que Uterra está funcionando? Veamos este experimento. Aquí se muestran complejos de varios usos de Uterra y un control negativo, al que no añadimos nada de nada. Es decir, inmediatamente puedes ver cómo todo está cambiando. En primer lugar, Uterra afecta el cuajado de las flores y acelera el proceso de fructificación. Si miramos el control, entonces no hay nada aquí todavía. Solo una flor intenta empezar. Y aquí Uterra ya ha dejado que se formen los primeros frutos. Ya veo. Entonces, ¿qué hace que este producto sea único? La mayoría de las empresas de biotecnología del mundo utilizan hasta 100 tipos diferentes de bacterias. Cuando elaboran su producto, utilizan de 6 a 7 tipos de bacterias. El Ixir de Uterra incluye miles de especies diferentes de bacterias que traemos del Banco Mundial de Suelos de Unitsky. Y este banco recibe suelos de todo el mundo. Lo más interesante es que tenemos, se recolectaron varias muestras, pero el factor más importante en este caso es que el suelo no debe estar sujeto a la influencia antropogénica. Es decir, no debe ser tocado por una persona. Ahora ves América del Norte, América del Sur, África, Asia, Eurasia, Europa. Que participan en la creación del banco. Microorganismos que se utilizan para la producción de Uterra son únicos. No solo ayudan a restaurar la fertilidad del suelo, sino que también añaden diversas características de sabor a los propios productos. Iván, mientras trabajaba en este proyecto, ¿ha encontrado análogos similares a este producto en el mundo? No hemos encontrado un producto similar, lo que hace que el producto Uterra sea único. No hay análogos. Gracias, Iván, por la interesante historia. Y ahora hablaremos del proyecto con el bioquímico de este laboratorio. Buenas tardes, Vera. Buenas tardes, Dennis. Vera, como maestra en ciencias biológicas y bioquímica, te haré algunas preguntas sobre el proyecto. ¿En qué procesos estás involucrada aquí? Estoy estudiando la influencia de Uterra en las vías metabólicas de las plantas, así como en el contenido de metabolitos secundarios en frutas y tejidos vegetales. Y en términos más simples, ¿a qué apuntan sus experimentos? Mi trabajo tiene como objetivo aumentar el contenido de vitaminas y sustancias biológicamente activas en las frutas. ¿Y esto para qué sirve? Esto es necesario para aumentar el valor nutricional de los alimentos de origen vegetal. El objetivo final de mi trabajo en todos los productos Uterra es obtener productos naturales para la buena salud humana. Noble, ¿qué resultados has obtenido en tu trabajo? En experimentos recientes, pudimos lograr un aumento en el contenido de vitamina C en los frutos de los árboles, así como un aumento en el contenido de proteínas en las estructuras de los cultivos de cereales. Esto nos permitió obtener harina de mayor calidad. ¿Entonces el uso de Uterra mejora la salud de las personas? Sí. Eso es genial. Gracias, Vera, por tus respuestas. Gracias. Actualmente, se ha iniciado la construcción de todo un complejo de invernaderos de la biosfera, que incluye el edificio principal, una planta, un grupo de invernaderos, un laboratorio y otra infraestructura en la zona económica libre de Raquís, de Ras al-Kaimá, en los Emiratos Árabes Unidos. El proyecto puede llevar la agricultura orgánica a un nivel completamente nuevo con mayores indicadores de eficiencia. Utilizar como materia prima los ingredientes exclusivamente naturales y la presencia de una amplia gama de valiosos microorganismos en los productos Uterra hacen que el elixir de suelo Uterra y el biohumus Uterra sean insustituibles para auxiliares en agricultura, personal y agricultura, sector agrario y horticultura. Millones de hectáreas de tierra podrían salvarse de la destrucción, la sequía y la erosión del suelo. Ellos pueden restaurarse y conservarse, sirviendo como una fuente inagotable de vitaminas y minerales de los que carece nuestro organismo. Juntos podemos implementar este proyecto, dando un paso importante hacia un planeta tierra más ecológico ahora. Únete al proyecto Uterra. Se parte de un futuro brillante y respetuoso con el medio ambiente.